Ser hondo oficio, niñas de tu pelo Nacida ya para el madero oficio Ser graciosa y morena Tu ejercicio Tu virtud más ejemplar Ser el cielo Niña Cuando tu pelo va de vuelo dando El viento claro, un negro indicio En mienta de marefín Y de artificio Ser de tu capilar Borra su canelo Música No tienes más que hacer De ser hermosa Y tengo más festejo Que mirarte Alrededor Girando De tu Esfera Satellite de ti No hago otra cosa Si no es labor De recordarte Si no es labor De recordarte Date pereza Mi amor Mi carcelera No hago otra cosa 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 Gracias por ver el video.